¡Súbele, Mitosky! Estamos iniciando para calentar pista, calentar motores, así es que nosotros vamos a continuar una vez más con la presencia del Boxster El Chabor Exterminador. ¡Súbele, Mitosky! ¡Vamos a bailar una cumbia sabrosa! ¡Vamos a bailar! ¡Escuchen qué bonito tema! ¡Tres puntos! ¡Si la cayó a Titlán! ¡Un sembroso perrón! ¡Excel! ¡Y este es el grupo! ¡Bita noche para Cholito Gaspe, Treidy, Loven, Dubi, Duni, El Primo, Gabo, Chagui, Gato, Chese! ¡Que se escucha ese abrazo para los tres puntos! ¡Con procesador! ¡Ya llegaron los chacanes! ¡Ellos son los chacanotes! ¡Todos los chacanotes de San Peter! ¡Esta noche con el monstruo de sabor! ¡Excel! ¡Traviesos! ¡Saludos para el sude! ¡Echete el foco! ¡El negro Dexter! ¡Guacho! ¡Toda la vida loca! ¿Con quién? ¡Excel! ¡Miren qué bonitas luces! ¡Este es un bonito tema sabroso! ¡Este es un bonito tema sabroso! ¡Por vida como siempre! ¡El chino! ¡Todos sus tres puntos! ¡Todos sus soldados como siempre! ¡Videofilmaciones Anthony! ¡Esta noche que nos acompaña! ¡Gracias! ¡Con procesador de Mambú! ¡Con la organización Bagotes Locos! ¡La gente de Manhattan! ¡De Carmen Sol San Blasco! ¡Este es un bonito tema! ¡Desde Gilotembez salimos a Tlapa! ¡Llegamos! ¡Todos los reos locotes! ¡Adictos y aferredos al sabor de Carlos Méndez! ¡Gracias! ¡Para Gladys! ¡Smoky! ¡Aspel! ¡Taiso! ¡Para Bautista! ¡Ya nos acompaña el payaso y el guacho! ¡Que se escuchan ese abrazo perro! ¡Dale, dale, dale! ¡Con peace! ¡Toda la organización Diabolicotes Locos! ¡Para Cali! ¡Sapo Conejo Junior! ¡Como siempre contigo, exterminador! ¡Ya nos acompaña el escuadrón Raza Loca, Chepetepec! ¡San Blasco, que se escucha otra vez! ¡Sanaxana presente! ¡La gente de Sanaxana presente! ¡Ya nos acompaña la gente de la Colonia 5 de Mayo! ¡Muchas gracias! ¡Expertenador! ¡Aquí, hijo! ¡Ya nos acompaña Producciones El Mufín! ¡Producciones El Mufín! ¡Expertenador! ¡Esta noche! ¡Saludamos a Erika con mucho amor! ¡Es parte del viejo! ¡Ya venimos! ¡Ya llegamos! ¡El negro, coca y el dexter! ¡El chicano! ¡Que siempre nos reportamos gracias! ¡Expertenador! ¡Verte, blanco, rojo! ¡Vipatria! ¡Siempre presente! ¡Todo el barrio de la Nile 18! ¡El Tribilín! ¡Paco Gasper! ¡Gimmy Flaco! ¡Scrippy Barrio San Agustín! ¡Que se escucha el San Blasco! ¡Que se escuche! ¡Expertenador! ¡Expertenador! ¡Ni Manimón y Papaya! ¡Toda la 116! ¡Nadie menos la Pantaña! ¡La gente de Guerrero! ¡Más la fama! ¡Ya nos acompaña el desastre! ¡Chacanote! ¡El Mágico Cuervo! ¡Tasmania! ¡Para Solitario! ¡Como siempre con Exterminador! ¡Exterminador! ¡Último segundito! ¡Se va el tema! ¡Para mi compadre Romeo Anthony! ¡Filmaciones Anthony! ¡Muchas gracias! ¡Nos acompaña esta noche! ¡Carlos Méndez! ¡Se va! ¡Todas las villanas del sabor! ¡Todo mamacitas! ¡Tosquem y Tosquem! ¡Salió chingona! ¡Exterminador!